La poesía nunca pasará de moda Poema simple, un poema de amor Inédito para el pequeño gran libro del amor de Luis Buscani Lo que es bonito en ti, es lo que todavía no ves en ti Un silencio, un descuido Un amanecer, un redescubrir la vida Hoy solo quiero estar contigo a solas Sentir que todo el amor del mundo te lo puedo dar aquí, ahora Mirarte y enseguida darme cuenta de que estoy en el sitio y en el momento correcto Hoy no necesito embellecer mis palabras Enflorecer mis gestos, evitar lo inevitable Tan solo cerrar los ojos y abrazarte para siempre Darte amor verdadero Hasta que el infinito nos atrape Hasta que el tiempo deje de serlo Hasta que tu alma y la mía se sumerjan en un dulce sueño El ser uno, el ser, el cielo Hola como están, acompáñame en este programa especial donde hablaremos sobre los beneficios de la poesía Como saben cada semana pues me doy a la tarea de encontrar un libro O alguna información que nos ayude a tratar el tema En esta semana encontré este libro padrísimo que es Cómo escribir un poema de amor del autor Gael Rodríguez Un libro muy sencillo, muy corto para todas las edades Que principalmente nos sirve de inspiración y para empezarnos a soltar En realidad no necesitamos ser un experto en literatura para empezar a escribir poesía Así que hoy les traigo los cinco consejos que encontré en este libro Cómo escribir un poema de amor del autor Gael Rodríguez Número uno, la poesía es simple Es ponerle palabras a un sentimiento Y todos los seres humanos tenemos sentimientos Lo que pasa es que a veces pues nos cuesta trabajo conectarnos con ellos Sentirlos y de alguna manera expresarnos Sobre todo en el tema de los hombres Porque muchas veces pues existen estos dogmas De que la poesía y estos temas pues son prácticamente para las mujeres O que solamente le gustan a las mujeres Y eso es un gran error En la poesía, en la literatura Todos tenemos algo que aportar Porque somos seres humanos y tenemos sentimientos Y tenemos emociones Y es muy liberador pues dejarlos fluir Y de alguna manera empezar a ver las cosas bonitas Las cosas positivas que tenemos a nuestro alrededor Y en nuestra vida Les quiero comentar que una de mis películas favoritas de todos los tiempos Se llama El Club de los Poetas Muertos Y pues es una película que habla precisamente De cómo a un grupo de jóvenes pues les llega la poesía Les llega la literatura y cómo cambia su vida Se la recomiendo mucho Ojalá la puedan ver Trae grandes enseñanzas, grandes aprendizajes No solamente el acercamiento a la literatura y a la poesía Sino también pues el propósito de nuestra vida Y cómo le tenemos que sacar jugo y provecho a cada día Que estamos viviendo Es una película buenísima, se la recomiendo Ojalá la puedan ver y pues también los inspire Número dos Para hacer poesía necesitas viajar a tu corazón Y escuchar lo que él te dice De aquí a la adelante somos libres pensadores Seres que escuchan su corazón Así es ¿Qué es escuchar el corazón? Pues de alguna manera conectarnos con nuestros sentimientos Conectarnos con lo que sentimos Esto es algo muy, muy, muy importante Porque es nuestra comunicación directa ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre nuestros pensamientos? A lo mejor cuando te estás bañando O hacer un poco la reflexión ¿Qué nos está diciendo nuestra cabeza? Nuestra cabeza todo el tiempo nos está dando información Nos está dando pues de alguna manera prejuicios Y nos está juzgando Es muy, muy, muy importante Pues que estos diálogos no sean destructivos Y que de alguna manera nuestros pensamientos Pues sean estos motivos Para crecer Para ser mejores Para estar inspirados Para estar motivados Es muy importante Escuchar nuestro corazón Y de ahí vamos al tercer punto Que nos sirve mucho para escucharnos Que es preguntarnos Hacernos preguntas todo el tiempo ¿Qué siento? Esto nos va a ayudar a inspirarnos ¿Qué siento por tal persona? ¿Cómo me siento cuando estoy con ella? ¿Qué pasaría si dejo de estar con ella? Esto es muy importante Porque pues nos permite Abrirnos a la creatividad A los sentimientos Y las preguntas Pues tienen que ser parte esencial De nuestra vida Todo el tiempo estarnos preguntando ¿Cómo me siento? ¿En tal lugar? ¿Qué percibo? Y esto pues de alguna manera Nos va a abrir a la creatividad Y pues a la expresión El número cuatro Es tener siempre Una libretita De inspiración Y creatividad Una libretita Que podamos traer Siempre con nosotros En nuestra mochila A lo mejor En nuestra ropa Y que de alguna manera Pues cuando llega La inspiración Pues la podamos escribir Podamos estar siempre En este mood De escritores De creativos Para anotar nuestras ideas ¿Por qué no empezar a escribir poesía? Es muy importante Que cuando nos agarre La inspiración Pues tengamos los elementos Las herramientas Para plasmar Sé que en estos tiempos Pues la mayoría Ya no usa libretas La mayoría ya A lo mejor traemos el tablet O traemos el celular Pero pues nada como el papel Grandes, grandes inventores En todos los tiempos Pues han tenido sus diarios Han tenido sus libretas Hace poco tuve la oportunidad De ir a un museo De alguna forma Había manuscritos de Da Vinci Y era increíble Como en sus servilletas Servilletas comunes Plasmaba sus inventos Sus, de alguna manera Sus bosquejos De lo que después Pues eran sus grandes obras de arte Entonces siempre es importante Tener una libretita De inspiración De creatividad Y llevarla con nosotros Igual si tenemos La oportunidad de salir De viaje De ir a algún lugar Pues llevarnos Nuestra libretita Y en el momento Que tengamos esta inspiración Pues escribirlo Una recomendación También muy padre Que encontré en el libro Es nos habla De los escapes Estos lugares En donde podemos escuchar En donde podemos escuchar Más fácil En donde podemos escuchar En donde podemos escuchar En donde podemos escuchar En todos y en cada uno Y en cada uno de nosotros Entonces pues vivamos Desde el amor Y empecemos a visualizar Las cosas Y el universo Desde este punto De vista De verlo positivo De verlo bueno De verlo inspiracional Porque en todas las situaciones En todas las cosas Que vivimos Pues siempre podemos ver Un lado positivo Un lado bueno Y pues precisamente Estar abierto A estas posibilidades Nos permite Pues conectarnos Más con nuestros sentimientos Con la gratitud Con las cosas buenas Que nos están pasando Porque todo el tiempo Nos están pasando Cosas buenas Desde que pues despertamos Y tenemos una cama caliente O nos podemos bañar Con agua caliente O tenemos alimentos O tenemos a nuestros padres A nuestros hijos A nuestra familia Entonces es muy importante Conectar con ellos Y emocionarnos Y pues bueno Si tenemos una pareja Si tenemos alguien Que nos gusta Si tenemos un amigo Pues es muy importante Pues valernos de esto Para empezar a escribir Les decía El libro a mí me gustó muchísimo Al final escribí yo Mi poema de amor Y pues también Empecé a recitar poemas Como el que doy Al inicio del programa Está padrísimo Me gustó mucho Me inspiré mucho Trae varios Muy cortitos Ese es un poema Muy simple Muy sencillo Y trae otros Pero nos sirve mucho Para ver Pues la estructura Cómo podemos hacer Estas rimas Y de alguna manera Cómo podemos inspirarnos Agarrar un tema Y empezar a hacernos Estas preguntas Empezar a dejarnos fluir Y sirve muchísimo Para nuestra creatividad Para nuestra seguridad Para nuestra expresión Para sacar estos sentimientos Que traemos muchas veces Y que pues de alguna manera Por miedo Por este Que dirán Pues no nos expresamos Pero es padrísimo El mundo de la poesía Es increíble Yo en lo personal Pues nunca había tenido Un acercamiento tan grande Recuerdo que de niño Si mi mamá Le gustaba enseñarme Y me llevó inclusive A participar Y me gustaba mucho Pero ya más adolescente Como que lo olvidé Y me dediqué al deporte A jugar básquet Y como que veía esto Como muy alejado a mí Y en realidad Creo que todos Tenemos un poeta adentro Todos tenemos Esta capacidad De reconocer Las cosas bellas Del universo De preguntarnos Cómo nos sentimos Qué está pasando Por nosotros Y pues de expresarlo Les recomiendo mucho El libro Y pues vamos Vamos a seguir En el programa Vamos a ver Unas estadísticas Del tema De todos los beneficios Que nos trae La poesía Porque pues De alguna manera Activa nuestro cerebro Y nos hace Más rápidos Más inteligentes Más felices Más creativos Mejores personas Así que adelante Vamos a ver El siguiente video La poesía Es un juego de lenguaje Que consiste en agrupar Palabras de manera sorprendente Tal como un chef Combina ingredientes Que parecían imposibles De combinar Y que dan resultados Extraordinarios Leer poesía Tiene efectos Muy interesantes En el cerebro Un ejemplo de esto Es lo que descubrió El equipo del doctor Eugene Wasiliwiski En 2017 Quienes recopilaron Datos de neuroimagen En personas Leyendo O escuchando poesía Comprobaron que la poesía Es capaz de desencadenar Respuestas afectivas Y experiencias emocionales Muy intensas Según una investigación Realizada en 2015 Por el Departamento De Ciencias Psicológicas De la Universidad de Liverpool En Reino Unido Los lectores frecuentes De poesía Incrementan sus habilidades Cognitivas Y su flexibilidad mental Al comprender el poema Y darle el significado Que el poeta Quiere transmitir A través de metáforas En 2016 La Universidad de Bangor En Reino Unido Realizó un estudio Del efecto de la poesía Donde reafirmó La idea de que El cerebro Puede anticipar Y predecir la continuidad Ritmo Y rimas De un poema Y si leer poesía Ocasiona todo esto Escribirla también Tiene muchos beneficios De acuerdo a John Coleman Crear poesía Convierte en simple Lo complejo Se desarrolla la empatía Potencia la creatividad Y enseña a valorar La belleza La poesía Nos conecta De muchas maneras Con un sentido estético De la vida Además de ayudar A entender e interpretar El mundo que nos rodea La poesía Nunca pasa de moda A pesar de que Algunos autores Escribieron sus obras Literarias Desde hace siglos atrás Siguen siendo vigentes Porque son Universales La poesía Nos enseña a ver Las cosas De una manera distinta Desde otra perspectiva Encontrando La belleza De todo lo que nos rodea No tiene edad No tiene época No tiene género Simplemente es Poder expresarnos De una manera Libre Y armónica Nos permite jugar Con las palabras Y utilizar el lenguaje De manera Muy creativa Podemos a veces Hacer metáforas O comparaciones De cosas Que no tienen Nada que ver Pero en el mundo De la poesía Todo es posible También nos da La oportunidad De escucharnos A nosotros mismos Y de escuchar A los demás ¿Cómo es esto? Les voy a contar Que cuando yo iba En secundaria En ocasiones Me sentía Muy feliz O muy triste O también Muy enojada Y no saben Las ganas Que me daban De escribir Tomaba una libreta Una pluma Y me ponía A escribir Todo, todo, todo Lo que se me ocurría Hasta llenar la hoja Y después Lo que hacía Era seleccionar Ciertas frases O ciertos fragmentos Que a mi parecer Me gustaban A veces hacía Alguno que otro ajuste Para que Esta composición Tuviera Un sentido Pues poético Y de rima Y de verdad Que Muchas veces Me ayudó A descubrir Cómo me sentía Qué es lo que Podía hacer Con esa emoción Y también Alcanzar Un grado De felicidad Hay muchos amigos Que escriben cosas Y me las comparten O las publican En sus redes sociales Y a mi me gusta Saber Qué es lo que opinan Qué es lo que piensan Qué es lo que sienten Ahora les voy a compartir Un poema Que me gustó muchísimo De Jaime Sabines Llamado La luna La luna se puede tomar A cucharadas O como una cápsula Cada dos horas Es buena Como hipnótico Y sedante Y también alivia A los que se han Intoxicado De filosofía Un pedazo de luna En el bolsillo Es mejor amuleto Que una pata de conejo Sirve para encontrar A quien se ama Para ser rico Sin que lo sepa nadie Y para alejar A los médicos Y las clínicas Los papás Pueden enseñar A sus hijos A escribir poesía De una manera Muy sencilla Y hasta puede ser Una actividad divertida Que realicen En familia Reúnanse Pongan un tema En específico Y hagan una lluvia De ideas De todo lo que quisieran decir Sobre el tema Que eligieron Y de esta manera Pueden compartir Sus pensamientos Sus sentimientos Y todas las cosas Que quieren decir Acerca del tema Para las mujeres Y los hombres La poesía puede ser Romántica y tierna A través de la cual Podemos comunicar Tantos sentimientos Y hasta lograr Que se nos erice La piel ¿O no? Leer o escribir Un poema Nos permite ejercitar Nuestra imaginación Y creatividad Y también nos puede hacer Viajar en el tiempo Por ejemplo Algunos poemas Te cuentan Lo que se estaba viviendo En un periodo determinado Revivamos La revolución mexicana Con los siguientes versos Oh soldadera Reina de la revolución Como el águila mexicana Llegaste a las cumbres Más elevadas De la nación Mostrando tu entrega Sin igual Luchando Tras un magno ideal El amor A tu México Patria amada Que con tu vida Contribuiste a mejorar Y que muy pronto Seguramente Podrás mirar Orgullosa Desde tu glorioso altar Estos son algunos versos Del poema Soldadera Reina de la revolución Mexicana De Daniel Gorocito El cual nos hizo recordar Una época muy representativa De nuestro país Y a pesar de que Fue un evento Bélico y difícil Las y los revolucionarios Lucharon por tener Mejores condiciones Políticas Culturales Y sociales Ahora Los invito a conocer La historia Que nos mandaron Esta semana A las redes del Nido Pues como ya saben Cada semana La tribu Nos manda Pues sus historias Sus preguntas Sus inquietudes Y esta semana Nos escribe La mamá De Matías Trae una historia Muy interesante Y pues acompáñenme A escucharla Mati es un niño Con gran corazón Y una chispa De alegría Que contagia A todo el mundo Desde que tenía Cinco años Le gustaba cantar Bailar Y participar En los festivales Escolares No le daba No le daba miedo Presentarse Ante muchas personas Al contrario Se lucía Y sonreía En la primaria Sacaba buenas calificaciones Y le dio por querer Aprender a tocar el piano Yo hice todo lo posible Para comprarle Un pequeño teclado Para que pudiera Practicar y aprender Y la verdad Es que Me gustaba Que fuera tan dedicado A la escuela Y que además Hiciera sus actividades Artísticas Sus profesores Notaron eso también Y le pidieron incluso Que tocara una canción En la ceremonia de graduación Cuando salió De sexto año De primaria Todo iba muy bien Pero ahora Que pasó a la secundaria Ha cambiado mucho Se ha vuelto más callado Intolerante Se enoja con facilidad Y ya no lo he visto Que toque el teclado O que cante Yo sé que en la adolescencia Los chicos cambian Pero Siento que Algo le pasa a Matías No sé Sus compañeros Lo molestan en la escuela No lo sé No quiere hablar conmigo Y me preocupa todo Siento que le está afectando Emocionalmente El encerro Por la pandemia ¿Qué puedo hacer Para ayudar a mi hijo A manejar sus emociones? Pues Quiero comentarte Que es completamente normal El tema De Mati Muchas gracias Por escribirnos Y contarnos En realidad Creo que No te tienes que preocupar Mucho Más bien Hay que ocuparse El cambio De la primaria A la secundaria Pues es un cambio Que desestabiliza Emocionalmente A todos ¿No? No hay un solo niño Que no Que no sienta Estas consecuencias Y pues ahora Más que nunca Con el tema De la pandemia Y del encierro Pues las emociones Pues de alguna manera Se han desatado Los niños Extrañan La convivencia Extrañan A sus maestros A sus compañeritos Estar en la escuela Y esto ha afectado Mucho La cuestión emocional También El tema Que es muy importante Es el tiempo De conexión Aunque están en casa Pues están mucho tiempo Conectados A pantallas Desde las clases La televisión Hasta sus pasatiempos Y todo lo que invierten Todo el tiempo Que están invirtiendo Pues en el celular Y los videojuegos Aquí Ya lo hemos visto Con algunos especialistas Lo malo Lo malo No es que estén Mucho tiempo En las pantallas Ocho horas Seis horas Sino lo malo Es lo que están Dejando de hacer Dejando de correr Dejando de jugar Dejando de Convivir De platicar Con la familia Eso de alguna manera Son consecuencias Que afectan Las emociones Entonces yo te diría No te preocupes La adolescencia Precisamente Nos habla De adolecer Y De un cambio ¿No? Entre Ya no eres un niño Pero tampoco eres un joven Entonces Es normal Que él Ahorita Esté en un proceso De adaptación No pasa Absolutamente nada Yo creo que Lo que debes de hacer Es reforzar mucho Este tema De las artes En realidad Dicen que hay gente Que nace virtuosa Para las artes Para tocar Algún instrumento Y otros Que decimos No, yo jamás Lo voy a lograr O soy muy malo Para eso Pero pues La práctica Es clave ¿No? El tema de Practicar Estudiar Disciplinarse Tener hábitos Todos, todos, todos Los días Empezarlo a practicar Es muy importante Para que él vea Los avances Y que de alguna manera Pues no lo deje Que no desista No abandone esto Porque el día de mañana Pues puede traer Muchísimos beneficios Inclusive para La carrera A la que quiera Dedicarse Si tiene que ver Con arte Si tiene que ver Con música O simplemente Pues para expresión Y para el desarrollo De nuestras capacidades Mentales Y de alguna manera De nuestras capacidades Artísticas Yo considero Que todos Absolutamente Todos los seres humanos Tenemos partes Artísticas Que tenemos Que ir desarrollando Y para eso Es muy importante Que los papás Pues de alguna forma Se involucren Hay muchos papás Que jugaron fútbol Y pues O se desentienden De esos temas ¿No? Dicen No, si es hombre Pues los deportes Si es mujer Pues ahí la metemos A clases de baile O algo así Esto no tiene género El arte no tiene género La cultura no tiene género Tanto hombres Como mujeres Pues debemos de practicar Deportes Y también debemos De practicar arte Entonces Está Mati En una etapa De su vida Que es muy importante La formación De hábitos Y todo lo que De alguna manera Puedan incluir En su formación Educativa Integral Y claro Que el arte Pues es muy 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 importante La expresión A través de la música Del baile De la poesía De la escritura Pues le generará Confianza Y lo hará destacar Dentro de su círculo Y en la escuela Y con sus demás compañeritos Entonces yo les diría Que no se preocupen Que sigan practicando Que trates de acercarte Mucho con él Con la música Y si a lo mejor Ya la música Tú notas Que no es De alguna manera La expresión Que él está buscando Pues Hay otra Expresiones artísticas El baile La poesía La fotografía Creo que todos Absolutamente todos Podemos Encontrar Lo que nos guste En el arte Lo podemos practicar Y es muy importante Que tengan El acompañamiento De los papás Así que Este sería mi consejo Y muchas gracias Querida tribu nido Ojalá les haya gustado Mucho el programa Del día de hoy Esperamos haber Despertado Al poeta Que todos ustedes Llevan dentro Utilicen este poder De expresión Que tienen en sus manos Y su imaginación Recuerden visitar Las diferentes redes Del nido Y conocer más del tema Nos vemos Hasta la próxima Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes Despertado 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 Gracias por ver el video.